La procuradora de NIE presentó una demanda civil contra el presidente Donald Trump. No son buenas noticias las que llegan este miércoles para el presidente Donald Trump desde Nueva York. El gobernador del estado Andrew Cuomo, abrió el camino a un posible caso criminal contra la organización Trump, con una declaración de su abogado en la que asegura que Cuomo está preparado para proporcionar una referencia criminal si así lo solicitan, informó Rutgers. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado está dispuesto a proporcionarle al fiscal general la referencia criminal apropiada sobre este asunto si y cuando lo solicite, dijo en un comunicado Alfonso David, el abogado del gobernador. Bárbara Underwood, procuradora general del estado, presentó una demanda civil contra el presidente Donald Trump, tres de sus hijos y su fundación en junio, diciendo que Trump había utilizado ilegalmente la organización sin fines de lucro como una chequera personal para su propio beneficio, incluida su campaña presidencial de 2016. Underwood necesitaría una referencia criminal para presentar una demanda criminal, la cual se conoce este miércoles el gobernador Cuomo está dispuesto a proporcionar Momo, el escalofriante reto que circula por WhatsApp y por 17 de julio de 2018 Los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy 17 de julio de 2018 El derechazo de Schwarzenegger a Trump del que todos hablan 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Los presidentes que se redujeron el sueldo o renunciaron a 18 de julio de 2018 Las mejores fajas en rebaja hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Encuentran billones de toneladas de diamantes debajo de la tierra 18 de julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos tres suplementos 12 de julio de 2018 Jefe de gabinete enfurece con presidente Trump por Rusia y 18 de julio de 2018 Las mejores ofertas y descuentos del Amazon Prime Day Y 2018 17 de julio de 2018 Kolinda Gravar-Kitarrovic, la popular presidenta de Croacia acusada de defender 18 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Trump tiembla, gobernador, Denny abre puerta para cargos criminales 19 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Trump ahora con puño de acero Lanza, tremenda amenaza 18 de julio de 2018 El Anyestrard El Anyestrante Estos son los Henry De 알� 가입belo de 2018 Does Joy entes El Éxodo El Éxodo El Éxodo El Éxodo Primero El amLY El Éxodo Exército 약